En esta ocasión tenemos esta tablet AOC-A726 con la cual vamos a realizar hard reset. Lo primero que debemos hacer es apagar nuestra tablet. Este procedimiento sirve para formatear nuestra tablet para regresarla al estado de fábrica o cuando se te ha olvidado la contraseña. Bien, una vez apagada vamos a presionar la tecla de volumen menos y la tecla de encendido las dos al mismo tiempo. Una vez que haya ingresado a este menú, soltamos los botones y nos movemos con los botones de volumen. Volumen menos y volumen más. Y nos deslizamos hasta la opción que dice WIPI Data Factory Reset. Y seleccionamos con la tecla de encendido. Nos bajamos a donde dice Yes y nuevamente seleccionamos con la tecla de encendido. Aquí se está formateando nuestra tablet. Bien, se ha terminado de formatear y nos ha quedado en Reboot System Now. Simplemente la seleccionamos para que nuestra tablet se reinicie. La seleccionamos con el botón de encendido. Y ahora esperamos. Bueno, aquí la tenemos. Se ha reiniciado. Tal como cuando la compramos de fábrica. Y de esta forma realizamos Hard Reset en nuestra tablet AOC A726.